Tiene que venir desde el Ayuntamiento de Madrid y los actos privados de este tipo que lo que tratan, en lugar de unir, es diferenciar, tienen que salir de las calles públicas, tienen que salir de las calles de Madrid y el que quiera organizar un acto privado, que se lo lleve a su casa, que se lo lleve al campo, que contrate una nave. No, no estamos diciendo que no haya una manifestación del día. Yo como organización monto una manifestación en favor de lo que sea y son de los ideales. Pero no una orgía, porque tú se está describiendo aquí una serie de hechos que has vivido en primera persona y yo he estado hablando con una serie de personas, en este caso de Ciudadanos, que estuvieron ahí en ese momento. Y a mí lo que me dicen, dicen, no termino en tragedia de milagro, por poco me llevo un botellazo. Le han tirado pis, le han tirado excremento. Pero no dicen la cantidad de gente que había sujetado a los que estaban haciendo eso. Y hay otra cosa mucho más grave, y hay otra cosa mucho más grave que utiliza ese colectivo. Y es la segunda vez que lo oigo. En Brasil pasó hace unos meses y ahora aquí. Utilizando a niños pequeños de 6, 7 y 8 años para insultar y proferir insultos contra Ciudadanos. Eso es grave, no. Lo siguiente. Y luego estamos obviando lo más grave. Estamos obviando lo más grave y entiendo que lo puedas obviar. Estamos obviando las declaraciones del ministro de Interior de Grande Marlaska. Es que es muy grave que diga que no hay que echar fuego al centro-derecha. Entonces, ¿usted qué está haciendo? ¿Lo está echando a la izquierda radical y a la izquierda anticonstitucional cuando dice esas declaraciones? Entonces, ¿nos merecemos realmente un ministro al cual describe su compañera de ministerio como lo describe? Y yo no voy a repetir esas palabras. Que esté echando leña al fuego. Está muy orgulloso de cómo lo describe. Está echando leña al fuego. Hasta donde yo sé, el señor Grande Marlaska es ministro de España. No es ministro del EGTBI. Pero él no esconde lo que es. Si nadie está diciendo... Ni le molesta lo que dijo la ministra. Yo no estoy diciendo que esconda lo que es, porque cada uno tiene que estar orgulloso de lo que es. Claro. Oye, pero como si es de Murcia. De decir lo contrario, sería ir contra Natura.